¿Qué es lo que está pasando en la línea para cruzar la calle en que en frente del puesto de plátanos de gana? ¿Ahora dónde está el puesto de plátanos de gana? No. Ese forbet no lo tengo, creo. Ese forbet no lo tengo. ¿No puede salir? ¿Solo ese? No, este yo no creo. Bueno, pero alguna también salió. ¿Cómo va, va? Usando el gallinero para cruzar la calle en frente del puesto de gana y gana. ¿Esto es el puesto de plátanos de gana? No, te lo estoy diciendo. Voy a preguntar su lugar. Vale, voy a integrar. Ah, claro, ya sé dónde. ¿Dónde? 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 Tiene una... Da igual, no. No estoy imaginando algo. Pero tiene que haber como una especie de emoticón. Pero es en pisos. Es en pisos. Porque en pisos hay una cosa de banana. Entonces tengo que cruzar la calle de pisos haciendo el gallinero. ¿Lo tienes? Pero lo voy a conseguir. Estoy en refriera. Tengo que irme. Bueno, se ha desacado. Vale. Pisos picados. Y aquí está. ¿Sabes el edificio del banana? ¿De pisos? ¿Y si? Sí. ¿Y si? Pues la calle esa, la calle de enfrente, la pasas, es un forbite, haces el gallineo y ya te lo da. ¿Dónde pone pisos? ¿Dónde pone pisos? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? Da igual, lo estoy buscando. A ver. Ahora ya me lo encuentro yo. El edificio de banana. Tiene que haber un edificio de banana. Vale, aquí está. Creo. Voy a volver a leerlo. 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 Aquí está. La meten rojo ¿Dónde está? Está ¿Sabes el Nugget Hat? No No, pues está por pisos Luego me lo dices, ¿vale? Que voy a ir a Fortnite No, no está Estoy buscándolo Lo he visto Aquí está Mándame a capturar, ¿por qué? Vamos a ver cómo se ve Mándame a capturar, va Sí, sí, ya está Ya está, soy de forma Perdón Voy a comer banana Vale, ya está ¿Ya viste la captura? Sí Está con paso de cebra Este es un respirador para conseguir formar ¿A ver si no es difícil de asegurar nada? No ¿A ver si no es difícil de asegurar nada? ¿A ver si no es difícil? ¿A ver si no es difícil? ¿Con quién vas el lunes en el bus? ¿Vas conmigo? ¿A ver si no es difícil? 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 ¿Vale? ¿Pues no es difícil? ¿A ver si no es difícil? con sus dos forbades consigo el pico este superguapo de la rox si el pico doble ese como esos dos que con sus tres forbades consigo ese cual es el pico pero como como 2 con 2 se quedan 2 para conseguir si con esos dos que acaban de salir ahora si los pillo puesto en el pico no 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 Gracias por ver el video. Gracias. Vale, me he confundido. Pensaba que había otra persona con mi nombre. ¿Cómo ve? Me estás perdiendo mucho. Me estás perdiendo muchísimo. Puse una trampa a principio de partida. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Está coñendo mi trampa. Está coñendo mi trampa. Ya vas después. Las personas llevan coñendo su trampa. ¿Es eso o llevo los kilos que han regreso? No, es la fronda. Es la fronda. No, es la fronda. ¡Ya espinas! ¡Vamos! ¡Vale! 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 que partidazo chaval queda un minuto y vamos todo el rato metiendo y vamos uno arriba ellos uno arriba así todo el rato y vamos todo el rato metiendo a ver, a ver que pasa no mete, no mete no hombre no, hombre no eso no, hombre no he dejado un tío muy No faltas, no me tengo Just a moment, no No, 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 no No me digas esto No ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, my God! 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 ¡Esto lo suyo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!